Claro, pues mira, principalmente es a revisar nuestros contactos, nuestros calentadores que tenemos en casa, a no utilizar braceros, a no utilizar carbón adentro de nuestras viviendas para evitar que tengamos alguna posible intoxicación y bueno, obviamente a que la ciudadanía se vea nuestros ojos y nuestros oídos allá afuera y que hagan sus reportes a la coordinación ya sea al 911 o a nuestros teléfonos directos al 8999-55-0010 y terminación 0011 y que no nada más quede ese reporte en redes sociales. Que hagan su reporte verdaderamente para que Protección Civil acude a atender cualquier emergencia que se pueda presentar para apoyarlos y para atender la instrucción que tenemos de nuestro alcalde. El señor Carlos Peña ha sido muy puntual en que con Protección Civil se mantiene permanente y en alerta.